Tranquilita, Silvia. Están cabeza a cabeza. ¿Quién ganará? Y Herbax gana por una nariz. Ay, lo siento. ¿Estás bien, Silvia? Es un chiste. Estoy fan, feivintástica. Tal vez haya llegado en segundo lugar en la alineación galáctica seis mil. Pero llegué primera a la carrera contra mí misma. Igual pudo ser lindo ganar. Su atención, por favor. Luego de una posterior revisión, Herbax y Stark resultan descalificados por utilizar una trompa falsa. Por lo tanto, les presento a los nuevos ganadores de la alineación galáctica seis mil. ¡Wander y Silvia! ¡Oh, sí! ¿Qué te parece esto, Herbax? Esta bomba te desactivó. ¡Bradero de la lanza, lanza! ¡Gracias! Ahora que tu temperamento está bajo control, trabajaremos más en tu actitud deportiva. ¡Permíteme!